Cuando se propaga como destinación de wellness, quiero decir que aquí en mi estado tengo que vivir más consciente. El wellness quiere crear un cuadro para el pueblo de Cochalmes también con esta vida más salud. Y esta bajamán entre otro fast food. Entonces, de forma, nos genera y crea un estado de wellness. Papi está fácil, así te acos. ¿Cuánta para que el ministro más con quien viene con un programa de vida y cómo es salud? Por ejemplo, la gente puede observar cómo va a peso, por ejemplo. Cómo va a peso, donde va a comer más salud, donde va a mover. Y me va a compartir con nuestro pueblo también. Porque por vivir más salud, no obstante que va a estar con la droga, va a poner mi mente arriba. Sobre la mitad, vamos a dar un ejemplo, ahora vamos a lograr algo. Como que dice, ah, vamos a vivir más salud, vamos a hacer mi mes también. ¿Unto paso un fast food? ¿Unto paso un truco y pán más? Bueno, un fast food nunca andaba un costo que me da más amante de gente. Un truco y pán más de vez en cuando, pero principalmente lo que me da agata es pán, suco, arroz. Que también es el producto de una manera fungí, pán, suco, batata, me da agapara. Pero por lo demás, me da como turco, porque me da agata, 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 y pán, me daagata, me da agata, me da agata, me da agata, me da agata, me da agata y pán. Pero se dé arroz, cada tiempo va a balanza por lo mismo, pero tengo más salud. El suco es un producto, es un poco de dinero, el programa no explica esto, y el suco es más caro para la gente ver conciencia, es lo mismo con el tabaco y el alcohol. A informado, Feife Maduro, para Noticias de Estrés.